Al altar, en sincronicidad con el vientre, con el espíritu, y arropa tu corazón, todo lo que has vivido, todo lo que has compartido ahora, exhibe óptima gracia, un malo para el mundo, y lo amamos. Ahora, la palabra, a mi mamá. Mi permiso para hablar, es agradecer al universo este momento, y tu niso te lo dice, te lo afirma, eres una mujer bien, es cierto tener bien, tener bien, eres esa diosa que tienes que reconocerte, y te quiero que te ayude, solo reconocerte, agradecerte, por todo lo que eres. Tu espíritu, como el viento, que viaja sin proteger, pues estás viajando, entonces plasma es tu sueño, a la realidad, tienes mucho tiempo. Gracias por este momento, gracias porque entraste, te fuiste y regresaste. También para ahorrar una amiga, una hermana, te has aportado un regalo a la moneda. Gracias a ti. Gracias. Gracias. La verdad es un gusto coincidir, y que saber que tú eres la portadora de los mensajes de la paz, porque tú viajas en ese compromiso de la paz. Yo le pedí, te pedí que haciéndote la congruencia, para que tu dirección sea más elevada. Entonces pues, lo que pedimos hoy al Espíritu es que te dé la fortaleza, ya llevas el cuerpo en los cuatro dientes de las cuatro direcciones. Entonces, pues, con lo que te deseamos hoy, te adicciones, en tu camino, que el Real Espíritu te siga fortaleciendo, que sigas viajando, pero no alineas. Esto tú ya lo tienes, pero como va. Hágalo. Ahora, ahora, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!